A acto de presencia, el único hombre que se habla de tú con el mal. Es sin duda un bucanero que tiene el talento y el valor de enfrentarse a los que se dicen los mejores. Él es conocido aquí y en todo el mundo como el bucanero más grande de la lucha libre. Su nombre de pila es Pedro, pero sus rivales tiemblan al escuchar que él es Pirata Morgan. ¡Ah, llegó el Puma! ¡Ya hizo su aparición! ¡El rey de Monclova! ¡Castigo, castigo, castigo! ¡Contrólate, Jerry, por favor! ¡Contrólate, Jerry! ¡Este es el Puma más grande del planeta! ¡Puma Jerry Estreada! Y al toque de una noche en la árida montaña aparece ¡Este hombre que en el terreno que lo quieran ha demostrado ser hoy por hoy uno de los grandes maestros del Pancracio Nacional! ¡El hombre que ya es leyenda dentro de la lucha libre mexicana! ¡Llega para todos ustedes, señoras y señores! ¡Daniel el travieso! ¡El Sotónico! ¡Triangular de fielas! Mecánica, reiteramos, batalla campal Quien gane a los otros dos rivales se irá al vestidor a descansar y los perdedores lucharán a ganar dos de tres caídas ¡sin límite de tiempo! ¡Que gane el mejor! ¡Los tres son rudos! Y bien, señoras y señores lo que habíamos dicho al iniciar este programa de Triple A el Pirata Morgan el mejor luchador del mundo la llevaba de perder ya que traía rentillas ya marcadas con Jerry Estreada primero después del divorcio después de tantos años de hacer pareja y tríos con este que es Daniel López del Satánico se divorciaron salieron de Play de Belted ahora se tiene que enfrentar a dos rivales enormes como son el Puma, Jerry Estreada y este Daniel López del Satánico Pedro Pirata Morgan sufriendo las consecuencias de ser tan bronzudo si a mí me preguntaran a quién marcaría favorito yo tengo el mío pero quién es el de Jesús como para irse a descansar bueno, pues es difícil adivinarlo o asegurarlo porque los tres luchadores son rudos de una gran trayectoria además de lo mejor de la baraja luchística bueno, vamos a decir la mecánica de esta lucha alguno de estos tres luchadores tendrá que rendir a los otros dos ese que logre rendir a los otros dos se va a casita y los dos perdedores se quedan a dos de tres caídas y sin límite de tiempo para ver quién es más fiera de estas fieras yo ¿con quién creen que me quedo? a los tres los superadmiro a Daniel por su sapiencia al Pirata por su fiereza pero me quedo con el viejo bueno, pues ahí está marcada la preferencia de este consentido de Arturo Rivera los tres, los tres pero vamos así si me hablas ¿sabes por qué? en ocasiones Jesús el odio puede perderte y es tanto el odio deportivo que le tiene Daniel el travieso al Pirata que creo que por ahí puede perder los bárbaros ciertamente con mucha razón lo consigna Arturo Rivera y sí nos inclinamos así mismo por la ecuanimidad que pueda mostrar Jerry Estrada es un triangular de fieras ya lo explicaba Arturo Rivera además la afición de Texcoco se va a ver engalanada por la caravana triple A y además los técnicos deben estar afilando las uñas porque vamos a agarrar cliente la próxima semana se presenta en esta original triple A el llamado Jake Snake Robert bueno ya el pirata está afuera hablaste de un jefe de jefes Jake la víbora Robert aquí están estos dos hombres castigo 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 y van a decir bueno pues quien le dice el tropicazas ustedes dos se tienen que enfrentar tienen que seguir le dicen aquí ya están discutiendo algo y mira no están muy de acuerdo dice yo no fui fuéste pégale pégale que ella fue pero cómo va a haber dos ganadores tropicazas tiene que haber uno y dice el Jerry yo fui el que lo rendí y dice el satánico no fui yo yo me voy y le van a preguntar al pirata verdad que yo fui y le dice el pirata a mí a mí mis timbres a mí ni me pregunten y claro se tienen que enfrentar porque el que gane si se va el que gane de estos dos y es lo que decíamos por lo pronto Jesús no nos vaya los pronósticos sigue con vigencia el puma un triunfador y entonces con el perdedor enfrentarse lo mandan allá muy lejos a visitar a los aficionados de primera fina así es el pirata Morgan no tenía nada que hacer sin embargo como para reconciliarse sujetaba ahí a Jerry Estrada pero Niguas también le hizo la misma a este que es el satánico y se lo llevan ahí al toque de espaldas uno, dos, tres se acaba la acción Jerry Estrada sale triunfante y Rivera rebosa le gusta aquí en este gimnasio Juan de la Barrera su favorito ha triunfado y todavía tiene tiempo para darle ahí un estate quieto al pirata Morgan que intervino Ramón que intervino y fue clarísimo tratando de proteger a su compañero y ya no se escuchaba los gritos del pirata de tanta lastimada aquí hasta con el que no ve lo educaron está pues Jerry Estrada resultando triunfador decíamos la pasión perdió al satánico y Jerry Estrada aprovechó la unión que había entre los demoníacos en determinado momento bueno pues ahora los dos le dan duro y tupido duro y al coco al satánico bueno decíamos esto ya terminó en cuanto a la batalla acampal el ganador el puma Jerry Estrada castigo 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 y ahora sí lucharán a ganar dos de tres caídas sin límite de tiempo en un lado pirata Morgan en el otro bando Daniel el travieso López el satánico así que señoras y señores seguimos con la emoción triple A por Televisa y bien ya vemos ahí a Daniel el satánico y la verdad es que estos auténticamente están todos contra todos hacen manguernos ocasiones el satánico está sangrando ya de la frente este es el pirata Morgan al hombre que sometieron primeramente pues le llegaron al madruguete y en montoneada a los dos aquí está el satánico abordando el cuadrilátero sangrando completamente de la zona frontal usted lo puede observar la vuelta de campana que le pone aquí a Pedro Pirata Morgan el codazo nervioso que le acomoda a la altura del cuello las espaldas planas rápidamente uno, dos y antes de la tercera palmada el pirata Morgan rompe el castigo el satánico se ve más desgastado que el pirata aunque los dos están completamente ya desgastados físicamente lo proyecta contra los tensores y ve usted el rostro patético de este satánico le pone ahora si las espaldas planas vuelve a romper ahí el pirata Morgan un crotch le acomoda perfectamente aquí el satánico va a las alturas el público le dice que no el pirata Morgan se está incorporando descontón que le pone ahí donde lo mantiene y se lo lleva de esta especie de suplex vea usted de qué manera lo proyecta ahora va a las alturas el pirata Morgan espera que se incorpore se pone de pie el codazo volador encascado desde la segunda cuerda contra la humanidad del satánico aquí lo mantiene ahí está haciendo presión al cuello le pide opinión a Arturo Rivera que qué hace dice el pirata Morgan qué hace dice le doy con todo o lo perdono bueno pues aquí está el pirata Morgan clavando ese colmillo para seguir hiriendo de fea manera a este Daniel López recordamos aquel Dientes Hernández que destrozaba precisamente con las encías a sus rivales desde luego que como apuntaba Rudón Castigo está verdaderamente disminuido el satánico pero confiamos en el donor que tiene como luchador el satánico en cualquier momento puede responder este luchador está acostumbrado a las luchas sangrientas este que fuera antaño su gran compañero hermano del alma lo está castigando y lo está haciendo sufrir quedando en mal con todo este público de la triple A propinándole impactos ahí a la cabeza Arturo como hubiera dicho el maestro Agustín Lara hermanito del alma eso quedó en el recuerdo miren nada más que manera de tratarse con que fiereza está Daniel López tratando de responder ya se rindió ya se rindió y si sigue en esa acre actitud del pirata lo pueden descalificar ya se rindió el satánico eso ya está visto ya Pedro el pirata ganó la primera caída no lo descalifican claro eso se veía venir lo dicho dicho ya aleteaba cual vil angelito dijo dijo Pepe Casas aleteaba como pajarillo y para nada ahí está por exceso de violencia el pirata el pirata está perdiendo la primera caída bueno pues los rencores y odios salieron a relucir de fea forma porque aquí sólo así se concibe eso vamos a la repetición mire ya dijo el satánico había dicho ya Casas decía ya Pepe Casas ya estaba harto ya no quiero nada y lo descalificó Televisa con la excelencia triple A y la primera se la adjudicaba el satánico es que sí que este pirata Morgan va contra la corriente uno de ventaja de este que es el satánico el silbatazo suena para dar inicio a la segunda caída quien hubiera dicho que estos hombres libraron tantas batallas mano a mano contra técnicos quien iba a pensar en alguna ocasión que iban a terminar en esta rivalidad y es precisamente por el genio por el temperamento tan sensible que tienen los rudos y ahí sigue castigando el pirata Morgan a su antiguo amigo y compañero que todavía ahí lo incita el satánico para que lo siga golpeando esto es nada más y nada menos para que el orgullo y el fundonor de este satánico salga a relucir y recuerde si usted es rudo recuerde que todo exceso es malo en el exceso se pasó ahí el rudo Rivera y también este pirata Morgan definitivamente hay que tomar en cuenta que no debe ser esto los rudos nunca se exceden pásalo un poquito el límite solamente bueno aquí don Jesús Úñiga y Ramón Castillo están gozosos de ver lucha de rudos bueno el satánico puede perder este duelo de fieras pero pero ¿sabes qué? ¿qué sería para mí lo más trascendente de esto no terminar aquí? yo quiero ver cabellera o parche del pirata Morgan que bueno sí parche contra peluche del coco ahí se sube el pirata y ya se sube Daniel López el satánico no es una lucha espectacular y ¿quién le esperaba así? habiendo tres fieras en el cuadrilátero y el Jerry Estrada mi respeto supo sacar partido de el odio que se tienen estos hombres deportivamente hablando y le dice ¿sabe qué? que su traje no es de piel es de pilule el del pirata Morgan elegante fíjate que ya no sacó el de los infernales ¿te das cuenta? los infernales ¿cuántas veces hubo? estuvo masacre ¿verdad? como infernal estuvo MS-1 pero los que sobreviven o sobrevivían como infernales fueron estos caray se andaba yendo toda la carne al asador que susto sacaron para el satánico iba a estar ahí la cosa candente pero le muerde la mano este pirata y le sacan el parche del ojo y le dice ahora sí que ojo por ojo pues ya nada más le queda uno con eso que tiene ojos tapatíos ojos tropicales ¿por qué tropicales? uno le ve para Acapulco y otro para Veracruz bien pues la verdad es que el satánico parece que se recuperó pero ya la verdad es que están desvanecidos ambos gladiadores patada que acomoda todavía ahí el pirata Morgan contra el satánico proyecta contra las cuerdas lo mantiene aquí en esta altura crush que le acomoda vaya proyección que le pusieron al satánico lo entreteje clava la pierna manera destaca lo voltea en esta especie de variante de cangrejo y aquí lo mantiene este sí es un cangrejo con cruceta el satánico poniendo los brazos ahí manteniendo todo el peso del cuerpo buscando las cuerdas lo logra tiene que romper aquí el pirata Morgan ya que hay cuerdas de por medio y el conteo no se deja esperar por parte de este Pepe Tropicasa vaya lucha que estamos observando este es el rostro del satánico se lo quiere llevar aquí con la de a caballo y ahora que mencionaba Arturo Rivera las etapas de este trío de los infernales sí ha tenido destacadas etapas podríamos mencionar también que el espectro así como masacre y así también como espectro junior y espectro de ultratumba formaron tercia ha tenido cinco etapas muy destacadas esta tercia de los satánicos de los infernales sí exactamente los enchamucados han pasado varios pero estos son los actuales eran del verbo se divorciaron porque la verdad después de este candado y como está sangrando satánico quien duda de que esto ya no es amistad una calaca en el uniforme del pirata que se regodea aquí está buscando las cuerdas nuevamente Daniel López con qué esfuerzo está tratando de llegar por el castigo enorme que le están poniendo mire cuando llegue a la imaginaria tiene que romperse el castigo le dice con el dedo a Tropicazas que ya llegó al área permitida y el Tropicazas ve que sí bueno pues el pirata no lo puede rendir pero sí por lo menos conserva el dominio en las acciones a base de puñetazos lo educa y el satánico empieza a reaccionar por fin vemos al satánico que conocemos Daniel el travieso Ramón ya es el chamuco mismo así es encendido este satánico después de todo el castigo que estuvo recibiendo por parte del pirata Morgan vea usted la forma de proyectar candado a la cabeza y lo remata contra la lona desvaneciendo y castigando para someter a este Pedro pirata Morgan el satánico vea usted la condición física de estos gladiadores enorme descontón que le pone para derribar al pirata Morgan patadas ahí para amagarlo más todavía lo mantiene aquí a las alturas lo pone ahí puñetazo nuevamente y festeja el satánico patadas enormes a la nuca patadas al cerebro de este pirata Morgan contra el satánico lo sujeta aquí del brazo proyecta contra las cuerdas atención a esto falla el golpe el satánico esquiva perfectamente descuenta aquí al pirata Morgan quiricuazo que le pone otro quiricuazo ahí a la nuca y estas patadas sea que se vea bellas por parte del pirata Morgan un sensacional duelo de rivales anteriormente casi hermanos y se lo lleva a esta rana pero se la cambia ahí el satánico que vaya en su intento de castigar a este Pedro pirata Morgan definitivamente es una lucha de fieras una lucha magnífica una lucha que quizá quizá termine en un duelo de apuestas pero eso eso lo van a decidir bueno pues los dirigentes de triple aires de luego estos dos gladiadores se entona la guayina aparentemente es todo para Pedro pirata Morgan ay pero si por un segundo estuvo para rendir a Pedro pirata el tropicasas incluso contó tres pero rectificó que cuando ya iba al palmoteo sobre la lona el pirata ya se había levantado que se rinde que se rinde se rindió en dos al hilo con ese castigo a la pierna se la cruzó le cruzó la pierna y con ello en dos al hilo la primera por la vía de la descalificación y la segunda en base a sus habilidades el satánico se impone al pirata Morgan y así termina Daniel el travieso todavía levanta el pulgar el signo de buena suerte y ahí está saludo rudo para el jefe Ramón pero más jefe yo no, no es cierto aquí está y no se queda con las ganas le arregla su asuntito y aquí está Daniel Daniel el travieso es ganador en dos al hilo en el torneo de las tierras pues vaya lucha que fuimos testigos señoras y señores en Televisa llevándoles lo estelar de triple A